¿Qué son los pececillos de plata y cuáles son los peligros de tenerlos en casa? La presencia de las plagas en el hogar puede llegar a ser bastante molesto y difícil de tratar, además de que en algunos casos puede ser peligroso. Es probable que hayas notado la presencia de los pececillos de plata, pequeños animales alargados que comúnmente hacen presencia en el baño, por lo que a continuación te diré de qué se tratan estos pequeños insectos y cuál es el peligro que representa tenerlos en el hogar. Los pececillos de plata, también conocidos como lepismas, son pequeños insectos alargadas y de forma aplanada, de aproximadamente uno a dos centímetros de longitud. El nombre de pececillos de plata se debe a su apariencia plateada y sus movimientos rápidos y ondulantes, que se asemejan a los de los peces nadando. Aunque los pececillos de plata en el hogar no representan un peligro grave, uno de los riesgos principales de tener pececillos de plata en casa está relacionado con los daños materiales que pueden causar. En realidad, no son venenosos ni transmiten enfermedades, pero estos insectos se alimentan de diferentes sustancias, como almidón, azúcar, papel y telas. Su presencia en grandes cantidades puede llevar a dañar libros, documentos, papeles importantes, prendas de vestir y otros objetos de valor que contengan estos materiales. ¿Cómo evitar a los pececillos de plata en el hogar? Para evitar la presencia de pececillos de plata en tu hogar, es importante mantener una limpieza adecuada y el orden. Asegúrate de mantener las áreas libres de restos de comida y polvo. Realiza una limpieza regular aspirando y limpiando las superficies. Toma en cuenta que es de suma importancia mantener la higiene de manera constante, sobre todo en las zonas húmedas como el baño. Es fundamental que tapes y cierres cualquier grieta o pequeña apertura en las paredes, suelos o ventanas, ya que los pececillos de plata suelen entrar por estos espacios. Al sellar estas áreas, evitarás que estos insectos encuentren una entrada a tu hogar y de esta manera evitarlos. Por otro lado, protegerse de la presencia de pececillos de plata en tu despensa es importante, por lo que deberás almacenar los alimentos en recipientes bien cerrados. Especialmente, debes prestar atención a aquellos productos que contienen almidón y azúcar, ya que son los más atractivos para estos insectos. Al usar recipientes herméticos, evitarás que los pececillos de plata se introduzcan a tus alimentos. De esta manera, podrás proteger tu hogar de los pececillos de plata para evitar las infestaciones. Recuerda llamar a un profesional en el caso de que el problema sea mayor y no puedas controlar a la plaga. Espero que te hayan sido útiles estas ideas. Si es así, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nada. ¡Hasta el próximo video!